¿Pausaste el vídeo? ¿No? ¿Qué esperas? Entonces hazlo. Listo. Ya lo interpretaste, ya lo analizaste. Ahora vamos a resolverlo nosotros que comparamos resultados. ¿De acuerdo? Vamos. No te asustes, aquí hay algo muy importante. Lo único que sabemos que X es un número real que cumple con esta condición. El valor de X sabemos que es mayor o igual que el menos 1 y sabemos que ese valor es menor o igual que el número 4. ¿Cierto? Ahí tenemos eso clarito. Entonces después dices, basado en esto, ¿qué puedes concluir tú que se cumpla? ¿Cuál de esas alternativas es cierta? ¿Y tú? Ni idea. Pero mira, por el momento lo máximo que podemos concluir nosotros es lo siguiente. A ver, si X es mayor o igual que el menos 1, menos 1, mayor o igual aquí cerrado, de aquí hacia arriba. ¿Cierto? Y si es menor o igual que el 4 y por aquí está el 4 positivo, menor o igual que el 4 cerrado, iría de aquí para atrás. Es decir, que el valor de X va a ser mayor que el menos 1, va a tomar valores entre el menos 1 y el 4, incluyendo los ayos 2, ¿no? Ajá, ¿y eso como para qué? Tú dices, no, pero es que yo quiero llegar allá. Analiza, por favor, cada alternativa. Cada alternativa en el medio tienes, en el medio tienes, menos 3X más 1. Lo que está en el medio de cada alternativa es la misma para todas las demás. Y lo que varía son los números que tienes en los extremos. ¿De acuerdo? De hecho, la simbología también va cambiando. La tienes aquí así también. Entonces dices, aquí hay algo importantísimo. Y en álgebra tú puedes llegar, de esta X puedes llegar acá. Y por ser una ecuación, una inequación, una expresión que cumple con doble desigualdad, lo que tú le hagas al del medio se lo haces también a este, al del izquierdo se lo haces al de la derecha. Es como si tuvieses una ecuación normal. Lo que le haces a uno, modificas a los demás. Por ser una desigualdad, lo vimos en la parte conceptual, pilas con eso. Pilas, que si tú multiplicas por un negativo, el sentido de la desigualdad se voltea. Eso lo tengo en los videos teóricos y te explico, te demuestro por qué. Pero aquí lo vamos a implementar. Entonces, mira que el valor de X, tú podrás decir, atención a esto, si el valor de X lo multiplicas por menos 3, y luego al hacer resultado, después de multiplicarlo por menos 3, le sumas 1, mira que de aquí puedes llegar acá multiplicando por menos 3. Y de aquí puedes llegar acá sumándole ese 1. ¿Me siguen la idea? Ok. Entonces, son dos pasos que vamos a hacer. Si ese valor de X lo multiplicamos por menos 3, daría menos 3X. Multiplicamos por menos 3 a este, daría 3 positivo. Es decir, menos 1 por menos 3 da 3. Y 4 por menos 3 daría menos 12. ¿De acuerdo? Pero como el signo, el número que multiplicamos es negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, si apuntaba a la izquierda, ahora apuntaría a la derecha. ¿Ok? Cambio el sentido. Listo. Ahora, al menos 3X, para poder encontrarlo como están las alternativas, le sumamos 1. Menos 3X y le sumamos 1. A este de acá le sumamos 1 y quedaría igual a 4. 3 más 1, 4. Y a este le sumamos 1 y menos 12 más 1 daría menos 11. Entonces, tendríamos esto de acá. Y el sentido de la desigualdad, volteando hacia allá. Ahora, tú dirías, no, pero es que no hay ninguna de las alternativas con el sentido de la desigualdad volteándose allá. No importa. Mira esto. Gira esto así, quedaría el menos 3X más 1. Como es mayor o igual que el menos 11, si el menos 11 lo escribes de este lado, tienes que decir que esto es mayor o igual que el menos 11. Entonces, se lee hacia acá. Menos 3X más 1 es mayor o igual que el menos 11. Pero esto es menor o igual que el 4. Mira, menor o igual que el 4. Si lo giras completo, llegas a esta expresión. Conclusión, tendríamos que, basado en lo que plantea el ejercicio, que es esto de acá, se puede concluir que esto es cierto. Son expresiones equivalentes y se cumple. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí sería la opción B. Espero que haya quedado claro. Operaciones en una doble desigualdad. Si afectas una, afectas las demás. Y mira cómo, básicamente, lo puedes interpretar y lo puedes implementar. ¿Quedó claro? Me alegro que haya sido así. En el caso de que no, si quieres alguna asesoría personalizada o asesoría grupal, ya sabes que cuentas con ello aquí mismo en esta página web. Te invito a que busques la información. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.